En el madrileño Estadio Vicente Calderón, el Madrid y el Barcelona disputaron la final de la Copa de su Excelencia el Generalísimo, quien presidió acompañado por su esposa y los príncipes de España, los cuales fueron recibidos cariñosamente por el público. Dirigió el encuentro el colegiado señor Sánchez Ríos y hubo intercambio de obsequios entre los capitanes de ambos conjuntos. El campo registró una excelente entrada y en los graderíos los forozos hacían ruidoso acto de presencia. Inmediatamente se puso el balón en juego, pero desde el primer momento se pudo comprobar que al fútbol científico azulgrana el Madrid le oponía un estilo mucho más vibrante y en verdad los diez primeros minutos de la primera parte tuvieron dominante blanca. Además, el cuarteto defensivo barcelonista acusaba un anormal nerviosismo. A los seis minutos llegó el primer gol. Aguilar en funciones de extremo a extremo, centra y Santillana remata, 1-0 a favor del Madrid. Pero el Barcelona mereció algún tanto, en esta ocasión, por ejemplo. Y así fue transcurriendo la primera parte, con una labor sorda de desgaste en la que el balón unas veces merodeaba por el área azulgrana y otras por la blanca. En la segunda parte el Madrid irrumpió con nuevos bríos, atacando en tromba. Era un equipo que en nada se parecía al que jugó en la pasada liga. Así, a los pocos minutos hubo un avance de Rubiñán que cedió a Macanás. Se produjo un pequeño barullo y el propio Rubiñán remata. Como es lógico, el Barcelona replicó, aunque sin fruto. A los seis minutos de esta segunda parte, internada de Aguilar, que se traduce en el tercer gol. Debe recalcarse que, pese a la diferencia en el tanteo, el Barcelona no se entregó en ningún momento como puede aquí comprobarse. Y a los 39 minutos, un servicio de Grosso rematado por Pirri dio el 4-0 con el que finalizaría el encuentro. Hubo también, en los últimos minutos, el simpático detalle de hacer saltar al campo al punto honoroso y batallador madridista Zoco para que capitanease por última vez las huestes merengues. Y terminó el encuentro con la alegría de unos y la desilusión de otros, como sucede siempre. El entrenador del Madrid, Moloni, el antaño popular Mangas, fue paseado en hombros y Zoco recibió de manos de Franco el trofeo que acredita al Madrid como ganador de la Copa de 1974. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!